¿Por qué es importante considerar ciertos pasos en la recolección de estacas? En el caso de que los viñateros de la zona de Itata necesiten contar con nuevos materiales para restablecer sus viñedos. Para esto, uno selecciona una planta y la marca. Al marcar la planta, esta marca va a tener un código, ¿ya? Un código asociado a esa selección de planta, el origen, la variedad y el lugar. Ahora, luego, para la recolección de estacas, lo primero es hacerle análisis a esta planta de la presencia o ausencia de virus. Para esto, uno toma un cargador y selecciona material del año de este cargador de la zona central. Se mete en una bolsa y se manda análisis de virus a cualquier laboratorio que tenga este servicio. Si el material presenta virus, esa planta no es candidata a ser propagada porque vamos a partir con plantas enfermas que probablemente van a durar cinco años y no van a tener viabilidad en el tiempo. Si el análisis de virus da negativo y no hay presencia de virus, la planta es candidata a ser propagada. Para propagar, hay que seleccionar cierto tipo de estacas. Hay que seleccionar estacas que no sean muy vigorosas como esta. ¿Ya? Esta estaca es muy vigorosa, es muy gruesa en diámetro y probablemente va a tener una mala fertilidad. Las estacas candidatas a ser propagadas son estacas que no presentan tableado, ¿ya? Y que tienen el diámetro del grosor de un lápiz vic, donde los entrenudos, que son estos, la distancia entre una yema y otra, donde se posicionan las hojas futuras, son más o menos de 10 centímetros, ¿ya? Se hace un corte transversal cercano al nudo, donde va a crecer la futura raíz de la planta y se cuentan 6 llamas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se hace un corte diagonal para indicar que esta es la parte aérea y esta va a ser la parte de las raíces futuras de la planta y se hacen atados de 10 a 12 estacas, dependiendo del grosor, y se ponen luego en condiciones de temperatura alta, 28 grados, con una mantención de humedad constante. O sea que la tierra, el acerrín, la arena, donde se emplacen las estacas en forma horizontal y en oscuridad, que queden tapadas, no pierdan la humedad y no se deshidraten, porque la deshidratación va a ser el fracaso de la futura propagación. Una vez que se enraizan, que todo el cambio, o sea, todo el diámetro, alrededor de todo el diámetro, se produce en raicillas, esta estaca ya está lista para ser propagada y plantada en el futuro viñedo.